Insólito error en construcción de puente levadizo en Valdivia. Brazos mecánicos fueron instalados al revés. Pequeño zorro rescatado de las llamas se convierte en símbolo en el combate de los incendios forestales. Ya van 17.000 hectáreas consumidas. Dicen que era un secreto, pero finalmente lo descubrimos. En Ahora Noticias les presentamos la ruta del amor en Valparaíso. Además, la historia de un mexicano perdido en el puerto. Alexis Sánchez vive su propia Pascua de Reyes tras la tripleta de este domingo. Mientras, otro chileno está en la mira de Europa, Eduardo Vargas, podría llegar al Valencia. En Universidad La Araucana, todos pueden empezar. Verano Impacto, ABC BIM. Entel, vivir mejor conectado. Jumbo, te da más. Presentan Ahora Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva semana de informaciones. Los incendios forestales no dan tregua en distintos puntos de nuestro país. En un 800% han aumentado las hectáreas consumidas por las llamas. En medio de esta tragedia ecológica surge un pequeño y particular sobreviviente. Un zorro cumpeo, que ya es símbolo de esta titánica lucha contra el fuego. Miren. Fue en medio de estas llamas que J-13 fue salvado, bautizado así J-Porjonás, el médico veterinario que lo operó. Y 13 porque ese es el número de la compañía de bomberos que lo rescató. Se trata de un zorro cumpeo de tan solo tres meses de vida. Este animal es un sobreviviente del incendio que afectó a llanos de curauma en la quinta región el sábado pasado. El ejemplarera estaba muy estresado, estaba muy tranquilo seguramente por el dolor que tenía, tenía todas sus patas quemadas. Llegó en estado bastante crítico, venía deshidratado, en estado de shock, venía con quemaduras en sus patitas, todos sus cojinetes prácticamente los perdió. En su rescate participó personal de bomberos de CONAF y particulares. Inmediatamente fue llevado a un veterinario para salvarle la vida. No, entretanto filmando. Yo voy a ponerme los guantes para trasladar. En ambiente natural un zorro cumpeo está seis meses con su madre, por eso se evalúa ahora mantenerlo bajo cuidado los tres meses que le restan para cumplir seis. Ellos sufren mucho, se queman, se les cambia su nivel, su hábitat, y eso es cambiarles su vida. Es como si a uno, a una persona de la rica le atralaran a punta arena a un ser humano, digamos, haciendo alguna comparación. El de curauma ha sido uno de los focos de incendio de los últimos días que ha afectado desde la quinta región al sur. Los últimos reportes de la UNEMI daban cuenta de 30 incendios controlados que se traducen en 3.295 hectáreas y 15 incendios activos que afectan a 17.289 hectáreas. ¿Qué van a hacer? Estamos sacando un marco. Porque en Deconcepción el incendio estaba a varios kilómetros, pero la dirección del viento los hizo temer y decidieron sacar sus cosas. En este sector habían cerca de 200 hectáreas consumidas. Estamos bajando la casa, por si acaso. Es muy probable que llegue para acá porque, como le digo, el viento cambió ya. Y estamos con viento en contra, así que no más seguro que llegue para acá. Deberían haber tenido más ayuda aquí. Por ejemplo, no sé, que hayan unos carros bomberos aquí, aunque sea como para que estén tirando agua aquí alrededor. En Melipilla, donde también se concentra la atención de los brigadistas, la Intendencia Metropolitana interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables de los incendios. Desde la UNEMI aseguran que las condiciones climáticas de los próximos días no ayudan a combatir las llamas. Entre la región de Valparaíso y la región del Maule tendríamos temperaturas entre los 31 y 35 grados, temperaturas bastante altas. En lo que es la región del Bío Vibra, Araucanía, temperaturas que llegarían a los 30 grados. Por ende, el panorama no es muy favorable desde el punto de vista meteorológico. En un 800% aumentaron las hectáreas consumidas por las llamas en igual periodo del 2013. La preocupación es que aún no es el pic de los incendios, que sea desde la segunda semana de enero hasta marzo. Observen por favor esta imagen que corresponde al momento exacto del inicio del gigantesco incendio forestal que afectó a Melipilla. Es impresionante ver el lugar que se escogió para quemar la basura. Según la PDI, este contenedor en llamas ubicado al costado de la animita del Ñatito fue el origen de este mega siniestro y todas las consecuencias que ya conocemos. Este y otros focos activos se pueden ver precisamente en la siguiente imagen donde vamos a apreciar la magnitud de la emergencia con más de 17.000 hectáreas consumidas. Lo vamos a ver en este mapa que entrega la CONAF con los distintos puntos donde se estaba produciendo el fuego. De lo más activo y que ha llamado la atención durante esta tarde en términos noticiosos es Constitución, llamas que han amenazado al menos a tres viviendas. Tenemos también en el sector de Talcahuano, Coronel, Curanilaue y toda la zona que se está quemando hacia aquí arriba del mapa en las cercanías de Talca, San Carlos. Ahí ustedes pueden apreciar cada una de las localidades. Estos incendios forestales en la zona de Melipilla tuvieron un efecto muy sorpresivo durante el fin de semana. Esta nube negra, la vieron, no cubrió la capital y de inmediato se despertaron también las alarmas respecto de los efectos que esto podría provocar en la salud de quienes padecen enfermedades respiratorias. Un cielo gris y solo el sol que golpeaba con fuerza recordaba que estábamos en verano. El efecto de los incendios forestales sobre la capital durante el sábado llevó la calidad del aire a niveles iguales a los 500 microgramos por metro cúbico de material particular. Implica que a partir de cierta hora, a las dos o tres de la tarde, los niveles subieron abruptamente y esto generó que el día domingo se constataran niveles que se asemejaban a lo que es una preemergencia o una alerta ambiental. Mediciones que inmediatamente preocuparon a las autoridades por los efectos en la salud. Sin embargo, hasta ahora no ha existido un aumento de consultas. No lo hemos visto reflejado en cifras de aumento en la atención, pero como te digo, repito, hay que estar atento a los datos que nos puedan ir dando los siguientes días. El material particular penetra el sistema respiratorio y la inflamación demora un tiempo en producirse, entonces los efectos, las molestias aparecen a las 48 o 4 días después. Es decir, entre este martes y miércoles podríamos estar dimensionando los efectos de la nube negra. Incluso el presidente, desde Coyhaique, llamó a la calma. Hemos tomado todas las providencias para que nuestro sistema de salud esté preparado por si tuviéramos que enfrentar requerimientos especiales. Las autoridades de salud dicen estar preparadas y por ahora realizan el llamado a mantener las precauciones. Reduzca la actividad física al aire libre, elemento muy importante, especialmente en los niños y en los ancianos. Se mantenga un aseo de la casa y del entorno de la casa húmedo. Perfectamente podría provocarse mayor irritación del sistema respiratorio, aumento de la reactividad bronquial y los asmáticos son los que habitualmente sufren con esto. ¿Por qué no se decretó alerta o preemergencia ambiental? Las autoridades explican que la legislación solo contempla que el plan de descontaminación opere en invierno y afirman que aunque se pudiese, no serviría de mucho. Es que la diferencia con el invierno es que en el invierno las fuentes son las industrias, los autos, las chimeneas, somos nosotros mismos. En este caso, la fuente es un incendio y lo que hay que hacer es controlar ese incendio. Por ahora los niveles volvieron a la normalidad y las autoridades llaman a no alarmarse, pero todo dependerá de cómo evolucionen los incendios forestales en torno a la capital. Está en grave la situación respecto de los incendios forestales que a esta hora se realiza un comité de emergencia. Les vamos a dar a conocer más información dentro de esta edición de Ahora Noticias. ¿Pueden los brazos de un puente instalarse al revés sin que nadie lo note? La respuesta es sí, la información fue confirmada hoy por la autoridad. Los pilares mecánicos de este puente elevadizo en Caucau, de Caucau, en Valdivia, se pusieron mal. Lo que hizo, por ejemplo, que las ciclovías quedaran cruzadas. La empresa deberá responder por este millonario error. Fue anunciado con bombos y platillos por el mismísimo presidente de la República en diciembre del año 2011. A su lado nada menos que el, por entonces, ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn. En estos momentos se está colocando la primera piedra de esta gran obra, el puente Caucau. Y tengo un fuerte aplauso para esta gran obra. Es que se trataba de la primera piedra de la construcción del único puente basculante levantado en Chile. Nada menos que una nueva vía de acceso a la ciudad de Valdivia, evitando el paso por el centro y conectándola de manera expedita con Isla Teja y Niebla. El denominado puente Caucau tenía un total de 900 días de plazo para la ejecución de unas obras que este enero se aprontaban a entrar en marcha blanca, aspecto que quedó en total suspenso. El pasado fin de semana la Seremi de Obras Públicas de los Ríos recibió un balde de agua fría. Los brazos de la estructura fueron instalados al revés. No se dieron cuenta sino hasta que se percataron de que las ciclovías corrían una por el lado derecho y la otra por el lado izquierdo. Según la autoridad, la falla habría sido detectada previa a Navidad y confirmada recién el pasado domingo. Claro que el sitio del MOP de los Ríos, el mismo 24 de diciembre, anunciaba que los brazos del viaducto serían instalados posteriormente. Pese a la versión entregada por la Seremi, el intendente de la región de los Ríos quiso aclarar sus dichos, ya que habría existido una mala interpretación inicial respecto a lo dado a conocer por los fiscalizadores del MOP. No hay ningún problema estructural en el puente, no hay ninguna. ¿Constructivo? Constructivo tampoco. Hay una situación, sí, en la cual desde hace tres semanas ya se detectó de parte del MOP a nivel central y a nivel regional que hay una diferencia en lo que es la ubicación y la interpretación de cómo se van a terminar de construir lo que es la ciclovía. No se trata de construcción propiamente tal, es un tema de montaje específicamente. Y hubo una confusión al parecer, construir y montar una estructura de tal nivel de experticia requiere un nivel de pericia importante, ya que había hubo errores de inspección. El Ministerio de Obras Públicas deberá aclarar el incidente junto a la empresa española ASVI, quienes se adjudicaron las obras en el año 2011 y a quien la Seremi responsabilizó de un insólito hecho que aún tiene muchos puntos que aclarar. Mucho que aclarar al respecto. Cambiamos de tema, productos a 2x1, importantes descuentos dan inicio a las rebajas de verano. Desde hoy ese es el panorama de las grandes tiendas, mientras que Patronato, créalo o no, tiene sus precios aún más rebajados que de costumbre. Una oportunidad para comprar las últimas tenidas veraniegas. Disculpa, ¿qué precio tiene esta bolera? Esta es la mitad de precios, estamos arrebatando a 2.990. Uy, qué barato. Para muchos el verano está recién empezando, pero para el comercio ya terminó. Llegó la hora de vaciar los estantes y dejar espacio para las nuevas colecciones. Mira, antes estaba a 5.990 y ahora si te llevas dos, estás dos en 5.000. Muy bonito y barato. En Patronato, el barrio de los precios bajos por excelencia, este es el panorama. Poleras y vestidos a mitad de precio. A 6.990. Ya, súper. Tienes más colores, igual si gustos te puedes probar. Fui al malo hace poco y no está, no está un poco caro, sí. Todavía no bajas las supercientes. Sí, mejor patrón. Están demasiado baratos, me llevé harta ropa. A ver, muéstrenlo. Me llevé esta bolera que tengo puesta. ¿Cuánto te costó? 1.990. ¿Y llevo harta ropa más? Polera. ¿Y esas poleras cuánto te costaron? 1.990, todo. Soy de diña, entonces venimos acá por las liquidaciones. Lo bueno es que me he encontrado todo, así que a seguir buscando nomás. Teníamos los vestidos todos en 12.990 y ahora bajaron en 9.990. Tenés toda esta clase de vestidos. Así que tenés tallas, colores, que eso es lo que le importa a la gente, que hagan tallas. Pero no todas las tiendas se han sumado a los grandes descuentos. A tener paciencia y esperar hasta febrero, ese será el mes de los remates. Desde hoy el retail se sumó a las ofertas, liquidaciones en todas las grandes tiendas, precios con un 30% de descuento y productos 2x1. Ese es el gancho esta temporada. Fantástica, fantástica. Estoy comprando hasta por comprar, sin necesidad. ¿Espera las liquidaciones para comprarse ropa? Sí. Definitivamente, porque como está la vida, no se puede. Cada precio contado no se puede. Vine a cambiar un pantalón y me llevo tres prendas. Y más o menos la misma calidad. Pero las que más saben de ofertas, no están conformes, quieren más. No, no me gusta mucho la oferta que hay ahora. ¿Dos por uno? Dos por uno, pero no. Siempre al final es lo mejor. ¿Vas a esperar los remates de febrero ya? Sí. Es la posibilidad que tienen los consumidores en estos primeros días, sobre todo este fin de semana, de encontrar mucho tallaje. Seguramente los días posteriores ya se empiezan a acabar las tallas o chicas o grandes. De a poco, los colores vibrantes del verano van dando paso a la gama otoñal. Los avances de temporada y las nuevas colecciones van sumando nuevas prendas todas las semanas, para las que más allá de las ofertas, ya piensan en armar su clóset con la moda de la temporada otoño-invierno. Y esto se ha convertido, así como en una historia de nunca acabar otra vez, el registro civil fue escenario de largas y tediosas colas. Todo por una nueva falla en el sistema computacional. Hoy, renovar su pasaporte o cédula de identidad, documentos ampliamente solicitados. Además, en esta fecha estival, se tuvieron que armar de paciencia todos aquellos que quisieron hacer el trámite. Durante la jornada, nuevamente, el registro civil experimentó fallas del sistema computacional, como ya les decía, cuadruplicando los tiempos de espera, lo que causó malestar entre los usuarios. Parecen imágenes rescatadas del pasado mes de septiembre, pero no. Las aglomeraciones se volvieron a tomar las principales oficinas del registro civil. Esta vez no fue un paro de funcionarios, pero sí una nueva falla en el sistema computacional, que se tradujo en retrasos en la atención para cientos de usuarios. Hay una caída de sistema, así que estamos... va a haber que hacer la fila, como todo. Vengo con mi hijo, estamos en una situación preferencial, y esto no ha avanzado para nada. Se demoran 20, 25 minutos por cada persona, entonces me parece que no es justo. Y es que para nadie fue agradable soportar los casi 30 grados de calor, menos al interior de la sede del registro en Santiago, con precario sistema de ventilación, y condiciones que muchos calificaron de poco dignas. Nosotros somos de la tercera edad, todos los que estamos aquí, y con niños, y no hay un baño para ir. No merecemos eso nosotros. Para mala fortuna de quienes por estos días buscan renovar documentación necesaria para vacacionar, las principales fallas afectaron a los módulos dispuestos para la renovación de cédulas de identidad y pasaportes. En oficinas del sector oriente de la capital, como Ñuñoa, sencillamente esta alternativa quedó inhabilitada. Una vez más, la empresa a cargo del software, Adexus, sería la responsable, aunque para la cabeza de los trabajadores del registro civil, los problemas pasan por la dirección de la entidad. Nosotros queremos autoridades exigiéndole al ministerio y exigiéndole a las empresas. Aquí hay unos contratos con las empresas que nadie ha hecho cumplir. Aquí nosotros vemos a las autoridades preocupadas de otras cosas, y no preocupadas de lo que realmente afecta a los usuarios. Aquí hay que golpear la mesa y exigirle a la empresa. Tras sostener una serie de reuniones, la dirección del registro civil comprometió soluciones a la brevedad. Asimismo, asumió problemas en el sistema computacional, pero que se están subsanando, y que en marzo es el mes tope para que el software opere en un 100%. Las medidas de contingencia son poner más puestos de trabajo de forma transitoria en todas aquellas oficinas en que se demuestra una mayor influencia de público. Asimismo, la autoridad dispondrá de oficinas en los principales centros comerciales de la región metropolitana, con el fin de no convertir el verano de los capitalinos en una pesadilla. La Navidad para muchos ya pasó, pero hoy fueron varios los niños que abrieron sus regalos en torno al pesebre, y recién este lunes desarmaron el árbol. Se trata de aquellos que decidieron esperar la llegada de los Reyes Magos para celebrar la llamada Pascua de los Negros. Clara disfruta sus regalos como si fuera 25 de diciembre, y no, no está equivocada. Ella y su familia celebran este día como Navidad. Para ellos, la Pascua de los Reyes es la verdadera Pascua, el momento en el que Melchor, Baltasar y Gaspar llegan a visitar al niño Jesús para entregarle sus obsequios. Seguimos esperando, seguimos en Navidad, seguimos de fiesta, seguimos comiendo turrón, turrón, seguimos comiendo comida rica, porque estamos esperando a los Reyes Magos. Entonces tiene un sentido distinto. No es una fiesta así que se ha paganizado un poco, sino que es una fiesta que es cristiana. La única que celebra Reyes Magos de mi amiga, en general, no se habla mucho como del tema de Reyes Magos. Sí se habla de que vienen los Reyes Magos a adorar al niño Jesús. Angelines es española y lleva 24 años viviendo en nuestro país. Sus 11 hijos nacieron en Chile y desde el inicio quiso inculcarles esta tradicional fiesta, que nace con los inicios del cristianismo y que se ha convertido en una costumbre en Hispanoamérica. No se guarda el árbol ni menos se desarma el pesebre, hasta el 6 de enero. Los Reyes Magos marcan así la llegada de los regalos, tal como después del nacimiento de Jesús. Estos hombres siguieron la estrella de Belén para llevar incienso, oro y mirra, convirtiéndose en los primeros hombres no judíos en alabar al Hijo de Dios. Como el día 6 de enero se celebraba desde el comienzo lo que se llamaba la fiesta de Epifanía, la manifestación de Cristo, y como ellos fueron los primeros que se manifestaron, es muy importante además por una razón de carácter teológica y práctica, porque ellos fueron los primeros no judíos que adoraron al Hijo de Dios. Ellos encontraron que un fenómeno fundamental para la humanidad se suscitaba en ese momento y que la demostración y que el signo era la estrella. La leyenda cuenta que los Reyes Magos descansan en la catedral de Colonia en Alemania. Después de entregar los regalos en el pesebre, nunca más se supo de ellos, pero sus diferencias de raza explican ahora mucho de su tradición. Se empezó a decir que uno era africano, otro asiático y el tercero europeo, para poder entonces demostrar que Cristo vino para todos los continentes. La leyenda sigue acentuándose en la época de la Colonia, en nuestros países acá, que tenían fiesta especial los esclavos negros para celebrar el nacimiento de Cristo en la época, o sea, el 6 de enero, cuando celebraban los Reyes Magos. Y como uno de ellos era negro, no consideran a estas personas, los esclavos, como su patrón, no. Tal como ocurrió el 24 con la llegada del viejito Pajuero, en varios países hoy fueron los Reyes Magos quienes sorprendieron a miles de niños con sus regalos. Una tradición poco conocida en Chile, pero que mantiene a niños como Clar y sus hermanos, ansiosos por la llegada de Melchor, Baltasar y Gaspar. Primer lunes del año y ya muchos disfrutan de sus vacaciones y los panoramas que ofrecen las playas. Es verano y en Ahora Noticias nos vamos a disponer a recorrer Chile buscando los mejores destinos y lugares para unas vacaciones inolvidables. Ya estamos en contacto en vivo en Valparaíso con Javier Pontillo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Hace calor allá? Muy bien, Sol, ¿y cómo no estarlo? No hace tanto calor. La temperatura está agradable, eso sí, para estar con un poleroncito, una chaqueta, caminar, algo muy romántico. Y estamos en Valparaíso, tal como tú lo decías, que tiene mucho de amor. Y así, y de esta forma, le vamos a dar inicio a este bloque de verano donde vamos a estar recorriendo las distintas playas de Chile para entregarle las alternativas gastronómicas de cómo pasarlo bien, dónde salir, dónde dejar los niños, por ejemplo, cómo entretenerlos. Todas esas variantes se las vamos a presentar a lo largo de esta semana. Sin embargo, vamos a partir antes con Valparaíso, de mi amor. Así dice la siguiente nota que cuenta la historia, una ruta secreta de los enamorados donde parten ahí, muy cerquita del ascensor del Cerro Concepción y luego van avanzando poco a poco hasta la cima de él, en todo lo que es un recorrido de amor y para enamorar también a la pareja. No aparecen los tours oficiales y solo el boca en boca, sumado a la curiosidad de las parejas enamoradas que llegan a Valparaíso pueden descifrarlo. No es que sea una extraña fórmula ni un tema tabú, es la ruta del amor que comienza en el ascensor que nos lleva directo al Cerro Concepción. De esto ha sido testigo por más de 23 años José. Entre los fierros y poleas que dan vida a estos particulares ascensorios se ha podido ver cómo en su propio lugar de trabajo el amor comienza a nacer. No, si hay de todo a esta casamiento, no hay de todo. ¿No me he ido? Y en este mismo ascensor se desplazan Pablo y Giselle, miradas cómplices de estos dos argentinos que recién descubren el sabroso enigma que puede llegar a ser Valparaíso. Y siempre tuve en la mente ir, no sé si de vidas pasadas o qué, yo dije yo tengo que estar ahí y él nada, dijo vamos. A mí vi un par de fotos, no quise ver mucho por una cuestión de que me gusta la sorpresa, Tienes que ir a ver fotos antes de los viajes. Claro, entonces bueno, vi un par de fotos que es suficiente como para darte cuenta que es algo diferente, ¿no? ¿Y de momento te gustó? Sí, muy lindo. Los dejamos en el Mirador Gervasone, segunda parada en la Ruta del Amor. Los candados denotan el pacto que muchas parejas han realizado aquí y la música junto a los trabajos de artesanos parecen confabular para construir un romántico escenario que se funde con la vista y los personajes. Bien, me hablaba sobre el amor. Valparaíso es una ciudad que inspira el amor. Claro que buscábamos hablar de amor y de eso sí que sabe Antonio Parra, 93 años de vivencias en el puerto y un ojo de poeta para explicar el porqué de esta ecuación que mezcla Valparaíso y el amor. Valparaíso es una ciudad de embrujo y evidentemente las razones que tengo para decir que es una ciudad de embrujo porque generalmente el turista que llega o la gente que no conoce Valparaíso mira así como cualquier ciudad. Y ciudad que no te llama mucho la atención a lo mejor, pero que con el tiempo te va transformando y te vas embrujando. Pero si de coronar un paseo por el Cerro Alegre muy cercano al Cerro Concepción hay un imperdible, la gelatería Amor Porteño, un espacio único que emula viejos tiempos con sabores nuevos y atrevidos como este helado afrodisiaco. Es un zambayón y es un helado argentino que tiene coñac y huevo. Yo le agrego esta maldad, se llama amarula. Este licor es del afrodisiaco, este es del malulo. ¿Y qué pasa? Pasa que esto se lo dan a los elefantes en África para que fabriquen elefantitos. Entonces imagínense lo que nos pasa a los humanos. Entonces yo le echo mi maldad, bien chorreadito, así. Y si está muy enamorado este rincón para pareja seguro le gustará. Es la hora no tan secreta ruta del amor, lejos de la playa pero con aromas marinos, con calles que encantan y enamoran. Qué buena nota, Javier. Sí, una pregunta. Me decías que a esta hora no hace mucho frío. ¿Cómo amaneció el día, la jornada de hoy, este primer lunes del año en la región de Valparaíso? Porque tú sabes, esa es la gran preocupación de los turistas que van a la zona. ¿Sabes qué, Sole? No le gustó mucho el despertar a nadie acá en la quinta región. Sobre todo cuando estuvimos en Villa estaba muy nublado, muy frío en la mañana, pero como los que saben acá de esta tierra nos dicen que despeja primero en Valparaíso. Y eso es lo que estamos viendo a mi espalda a esta hora porque está un día, una noche realmente maravillosa. Empezó este solcito más o menos a eso de las 3 de la tarde para luego ya erradicarse de forma, como ustedes lo están apreciando a esta hora, quizás no con la luminosidad, sin embargo con esa temperatura bastante agradable para salir a pasear por la playa, para salir a pasear por los rincones de Valparaíso también que les quisimos mostrar por esta nota. Con la pareja, con la familia, como usted quiera. Pero tú lo decías, el tiempo hoy no fue de los mejores y también las familias que ya estaban instaladas de vacaciones tuvieron que rebuscárselas, tuvieron que ingeniárselas para saber cómo divertirse. Y en este lugar, en la quinta región, los panoramas realmente no fallan. Vamos a continuación a ver la nota de Javier Aponzo sobre el deporte extremo que se vive acá en la quinta región. Resistencia, fuerza y ganas, requisitos para participar del desafío Madness. Pruebas solo para valientes dispuestos a correr, saltar y embarrarse. Hay que durar esta resistencia, si no, que hay embotado en la mitad. Un regalito de la prueba de las cuerdas, pero... Nada, al final, es la primera de muchas, así que... Muerto, muerto, las pruebas son durísimas. 23 obstáculos en un recorrido de 5 kilómetros. Hay que estar preparado para quedar así. Carrera inédita en nuestro país y que se realizará en Ritoque este 11 y 12 de enero. Ellos ya se preparan. Y se lanzan. El trabajo en equipo es la clave, aunque también se puede competir solo. Tienen que superar todo lo que se cruce en el camino, de punta y codo, correr, saltar y trepar. Aunque dicen que más que estado físico, se necesita aguante. Yo creo que cualquiera que tenga corazón, no. Si el físico al final se saca de adentro y... Carrera no le falta, pero de que cansa, cansa. Eso nos explica Cristian, chileno que ha pasado toda su vida en Estados Unidos y trajo esta innovadora actividad a nuestro país este verano. Ha participado en eventos similares, por eso sabe de lo que habla. Mira, la actitud es de que puedes hacerlo todo. Eso es lo principal. Y vestuario, ropa que no sea muy buena. Te vamos a mojar y embarrar y hacer todo lo posible para que termines completamente sucio. Similares requerimientos para el canopy. En el Jardín Botánico de Viña, todos los días se encuentra este panorama. En medio del bosque, circuitos de lanzamientos y cuerdas que ponen a prueba a los nervios. A Pilar le costó un poquito. Toda su familia le dio ánimo. Primera vez que me tiro. ¿Te arrepentías? No, pero me da miedo. ¿Está lista? Con calma. No mueves las manos. ¡Voy, vay, vay! ¿Lista? ¿Tres? ¡No, quiero tirar! ¡Uno, vay! ¡Agárrese! ¡Agárrese! Sí, ya va, parece un págrata. Pero sí, ahí le costó un poquito, pero ahí avanzando. Para los más pequeños aventureros también hay opciones. Desde los tres años pueden comenzar. ¿Te gustó el canopy? ¿Sí? ¿Te dio miedo? ¿No? Entretenido porque le ayuda a crecer y ser un poco más independiente. Lo básico que se necesita es que van a pasarlo bien y el resto de la parte de seguridad, nosotros se lo explicamos todo lo que el cliente necesita saber y bueno, siempre está supervisado, acompañado, motivado y animado. Alternativas para este verano en que no todo es sol, playa y arena, también deporte y nuevos desafíos. Claro, ya lo decía la nota de Javier Aponse, no todo sol, playa y arena. Claro que hay que tener bastante entusiasmo para lo que estaban haciendo las personas que ustedes podían apreciar en la nota. La vista que ustedes tienen a continuación es la del Mirador Gervasoni, uno de los paseos emblemáticos. Se lo mostramos en la Ruta del Amor y hasta ahora están quedando algunas personas que poquito a poco se quieren despedir de esta noche de una forma romántica, con una visual realmente tremenda. Sin embargo, les queremos hablar de otra cosita a continuación. Hablamos de la comida, del buen comer y también de historias que se mezclan con la gastronomía. Queremos hablar de un mexicano que se vino a radicar a Viña del Mar para también mostrar su arte, su cocina y deleitarnos a todos. Un pedacito de México se esconde en Chile. Las puertas abiertas para conocer el país del norte, su gente, su música y claro, su comida. Y qué mejor si está a pasos del terminal de buses, primera parada llegando a Viña del Mar o la última antes de partir. José Antonio llegó a Chile por amor. Su polola lo hizo radicarse en la ciudad Jardín y él se vino con un libro de recetas. Levanta su bandera en una ciudad por estos días repleta de argentinos y brasileños. En Viña del Mar, México, se abre paso. ¿Sabes qué piensas de la mitad fresca que te da en la pizarra? ¿Son como las del chavo? Sí, son como las del chavo. Tenemos tamarindo, de jamaica, de horchata. ¿Cuál le gustaría probar? Me gustaría la de horchata. Y para mi gana, de jamaica. Después de 10 horas de viaje, 12 horas de viaje, bajarse, comer, rico, contundente, sí. Muy buena la tamarilla. Tantos colores y sabores, la tentación era mucha. La curiosidad periodística nos obliga no solo a meternos a la cocina de este hincha del Monterrey del Chupete Suazo, también a intentar seguir sus pasos. ¿Qué es eso, perdón? Pico de gallo. Es una brunoa de tomate, de cebolla, cilantro y chile mexicano. Bueno, aquí, el guacamole es algo parecido, pero con palta. Entramos a territorio de Alejandro, otro mexicano que echó raíces en Chile. Dice que en 10 minutos podemos aprender a hacer tacos y burritos como si fuéramos el de Efe. Encima de la palta, ¿no? Sí, por encima, de los cuatro. ¿Efe, más carne o ahí está bien? Más carne. ¿Más carne? Un río. Seguimos en la cocina, mientras ya nos atrevemos a meter manos, que sepan todos los clientes quién preparó el almuerzo de este lunes. Está bien apretado. Vamos a girar. ¿Ya? ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ya. Eso es todo. Bien justo. Bueno, mira, ahí de apretar ahí. Este es un estilo de armar burritos. Hay distintos burritos. Es un estilo, ¿vale? Y bueno, de ahí lo vamos a llevar a sellar a la planta. Hay una sola forma de saber qué tal nos quedaron los tacos. Es normal quedar así de sucio porque se... Sí, es normal, es normal. En una taquería no es un restaurante, así que ahí se come. Ahora todo listo para la mesa. Lo mismo que preparamos con Alejandro alcanza para dos personas y cuesta 8.900 pesos. Acompañarlo con aguas frescas, 800 pesos más. ¿Tú me dices cuánto? ¿Tú me dices cuánto? ¿Tú me dices cuánto? ¿Incipiente? Sí, principiante. Ahí no. ¿Ahí no? Sí. Ya. Que traigan la huella a la cara por si acaso. ¿La va nomás? Sin picante no es mexicana, dicen los que saben. Comida para valientes a minutos de la playa. Una opción más para el apetito en verano. Una carta llena de alternativas para condimentar las vacaciones. Claro, Sole, ahí ustedes lo podían ver. La idea era tentar al público también informarles de lo que está pasando en los distintos balnearios de nuestro país. Claro, porque semana a semana les vamos a ir mostrando esto. Un poquito de comida, un poco de historias para que se tienten, para que salgan de su casa y sepan dónde ir. De momento nos vamos a despedir con esta vista extraordinaria del pasaje mirador en Gervasoni. Donde muchas parejas vienen a sellar su amor con un candado y varios se envían a esta hora a pasear. Mira qué linda imagen la iluminación. Además sin filtro, es una imagen totalmente real. Javier Pontillo, muchísimas gracias por ese completo informe respecto a lo que sucede en este verano. Vamos a tener un bloque durante la semana aquí en Ahora Noticias. Que estés bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, si yo les digo a esta hora, ¿qué se tomarían ustedes? ¿Una cervecita o no rico? Este mercado sube como la espuma, un fuerte aumento experimental. La importación de cervezas, exclusivas marcas provenientes de California, Bélgica y Dinamarca, destacan entre las estanterías en locales especializados y en las cartas de algunos restaurantes. Para muchos es el mejor sonido del verano. El consumo de cerveza ha crecido de manera importante en los últimos 10 años. Es la favorita en las celebraciones y asados. De hecho, los chilenos toman 40 litros per cápita anualmente. Un mercado que sube como la espuma y ha permitido el ingreso de innumerables marcas y variedades extranjeras. Estamos acá buscando sabores nuevos, algo más exclusivo. Cervezas que no son tradicionales y hay una gran variedad de cervezas. Ahora no solo se trata de saciar la sed, los consumidores cerveceros buscan degustar. En la variedad está el gusto. Antes había 2, 3 cervezas en Santiago. No sé, ahora la gente tiende a saber mucho más de cerveza como de vino. La importación de cervezas crece 40% al año. Durante el 2003 entraron cerca de 200 millones de litros al país. Si hace una década se importaban casi 4 millones de dólares, hoy la cifra se dispara a casi 100 millones de dólares. El buen momento ha permitido el auge de locales y restaurantes especializados en cervezas. Este es Virvana, en la comuna de Providencia. Lleva funcionando casi un mes. Sus dueños, dos estadounidenses que vieron una oportunidad en el gran consumo. El paladar chileno es más dulce, pero ahora está cambiando por más amargo, un poco más experimental. También algunas cervezas ácidas o salvajes. 50 marcas y 150 variedades. En estas estanterías, solo cerveza artesanal proveniente de California. Y del viejo mundo, destacan las inglesas, danesas, alemanas y holandesas. Pero además exclusivas, como esta, la Trooper, dedicada a los amantes de la cerveza y fanáticos de Iron Maiden. Está hecho con el cantante de Iron Maiden, que se llama Bruce Dickinson, que es un gran amante de cerveza inglés. Entonces, esa cerveza estaba hecha con él, con todas las recetas, hasta como fabricando, envasando, todo. De la mano de la tendencia, en el restaurante Ciudad Vieja, la carta ofrece 21 tipos de cervezas. Llama la atención de los clientes la enorme cava con las marcas premium. Yo ofrezco esta cerveza, Huac. Una cerveza de 8.3 grados de alcohol, hecha de frutos rojos. Para algo su color, su cuerpo, algo nuevo, algo más refrescante. El boom de la cerveza importada en Chile, un gusto que dejó de ser un nicho de unos pocos. En otros temas, tras 18 meses en prisión preventiva, quedó en libertad el profesor de computación acusado de abusos sexuales y violación de cuatro niños del jardín infantil Hijitus de la Aurora, en Vitacura. Así lo resolvió la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la decisión del cuarto juzgado de garantía. El tribunal determinó que Juan Manuel Romeo deberá estar recluido en su casa mientras dure el juicio en su contra. A los querellantes en la causa, le restaron importancia al dictamen, ya que según dijeron, hay testigos y peritajes que acreditarían los hechos. La fiscalía pide en su contra 65 años de cárcel. La audiencia de preparación de juicio oral concluyó el viernes pasado y ahora se espera que el tribunal fije fecha para comenzar el juicio contra él y su madre, dueña del jardín, acusada de ser cómplice en esta causa. Entrando en política, se terminó el descanso para la mandataria electa Michelle Bachelet. Retornó a las actividades y mañana se va a reunir con el presidente en la moneda. Gracias. Fue la imagen del día de Michelle Bachelet. La presidenta electa comienza una semana clave en absoluto silencio. Su primera actividad pública después de su descanso de año nuevo será este martes, en la moneda y en compañía del presidente Sebastián Piñera, repitiendo un saludo que ya vimos el 3 de enero de 2012. Sobre la mesa, la proximidad del fallo de la Haya. Nos vamos a reunir con la presidenta electa Michelle Bachelet para lograr muchos propósitos. Uno es ponernos de acuerdo en la forma en que, como país, como una política de Estado, con unidad y con generosidad, enfrentemos el fallo que el 27 de enero la Corte Internacional de la Haya va a dar a conocer. Actuar como un solo país es la consigna, por eso este viernes habría una cita en la moneda con los otros expresidentes de la República. Porque es una política de Estado, es una política que no es de gobierno ni de oposición, es la política de todos los chilenos. Bachelet comparte el análisis, por eso aceptó la bilateral con Piñera, todo mientras conforma su futuro gabinete. Para ello sostendrá reuniones con los timoneles de los partidos de la nueva mayoría, pero... En el entendido que quien decide en última instancia cómo se conforma ese gobierno, ese gabinete, es la presidenta electa Michelle Bachelet. Nosotros hemos depositado en ella nuestra confianza. Respaldo de la nueva mayoría que se autodefinió como un acuerdo político programático, no como una coalición y que durará el tiempo que Bachelet esté en la moneda. Está acotado cuatro años, porque resulta que el programa dura cuatro años, el gobierno dura cuatro años y nos reunimos para eso. Nunca debe enamorarse de las coaliciones porque las coaliciones son, o los acuerdos, son instrumentos para determinados periodos, determinados ciclos políticos. Sin perjuicio de ello, nada quita que esta fuerza política, ¿no es cierto?, y este acuerdo político pueda proyectarse en el tiempo. Coalición o acuerdo político, el gesto de los partidos es de subordinación. Bachelet. En prisión preventiva quedó un ciudadano dominicano acusado de asaltar y asesinar a un comerciante en la comuna de La Granja. Todo ocurrió en presencia de los hijos de la víctima. Era papá y mamá un excelente padre, protegiéndolo, cuidándolo, alimentándolo, protegido de todo, de que no se enfermaran, de que no estuvieran en la calle. Un hijo padre ejemplar. Para quienes lo conocían no existe una mejor descripción de su persona. Periante esforzado solo, salió adelante con cinco hijos. Nunca los dejó de tener a su lado, incluso el día de su muerte. Es la historia de Manuel Fuenzalida. Lo intentaron asaltar y posteriormente lo asesinaron a menos de una cuadra de su casa cuando iba a comprar, junto a tres, de sus pequeños amores. El victimario en este caso extrajera desde sus vestimentas un arma cortante con la cual le propina a lo menos tres puñaladas. Siempre con tu niño es como de la sin mochila atrás. Anda a todos lados con ellos. Que ahora los niños... Que no solo... Que está su papá. Poco se pudo hacer entre vecinos y familiares lo llevaron caminando hasta el hospital Padre Hurtado, lugar donde falleció. Eso sí, algunas de sus últimas palabras las dedicó a quien lo apuñaló sin piedad alguna. Llegó herido aquí y de acá gritaba mi priva para arriba que estaba herido. Que lo llevara a la posta. Que el colombiano lo había pegado, que el colombiano lo había pegado. Ellos me querían asaltar a mí. Esto es una falsa, esto es un montaje. Me agarraron, me quitaron mi banano y me dispararon. Y ahora me están involucrando con la muerte que no sé de quién es. Él en este instante no contaba con documentación que le permitiera estar en nuestro territorio nacional. Nada importaron sus excusas. Ángelo Reynoso, de origen dominicano, fue formalizado por robo con homicidio. Se solicitó su prisión preventiva, a la cual se accedió. Así deberá permanecer tras las rejas. Durante se extienda la investigación en su contra. Partió un padre abnegado. Cinco niños perdieron lo que más querían por culpa de un inadaptado. Y su futuro quedó hipotecado. Sergio Muñoz, el ministro más joven en llegar a la presidencia de la Corte Suprema, asumió hoy su cargo y partió por responder en duros términos las críticas del presidente a los jueces. Muñoz insistió además en que buscará acercar el Poder Judicial a la gente. Estas son solamente, y lo reitero, comentarios de tipo político, generales y sin fundamentos a la vista. Es la presentación de Sergio Muñoz Gajardo en su primer día como presidente de la Corte Suprema. Solo minutos después de asumir, respondió a nuevas críticas del Ejecutivo a la justicia. Algunos jueces, porque esto hay que ser muy justo, no son todos los jueces, no están aplicando la ley de acuerdo a su espíritu y a su ley. Vamos a tener que acostumbrar a lo mejor a esta crítica política, general, infundada y carente de antecedentes. Es el debut tajante del llamado juez de hierro. Un ministro que llevó casos emblemáticos como Tucapel Jiménez, Rix o Espiniac, y que ha sentado jurisprudencia en fallos medioambientales y en contra de las ISAPRES, expuso su programa. Creo que debe estar la persona en el centro de nuestras preocupaciones, por cuanto es a ella la que nos debemos. Por su historia judicial despierta múltiples expectativas. Va a tener un rol gravitante de la política judicial y en ese sentido también de cómo se resuelvan las causas ambientales en nuestro país. Como presidente va a enfatizar el grado de independencia de los jueces respecto tanto de los medios de comunicación social como respecto de los otros poderes del Estado. El propio Muñoz indicó que su rol será lo que llamó traducir, sin intermediarios, las decisiones de la justicia. Tenemos que salir donde está la gente, donde está el pueblo, donde está el interesado para entregarles este mensaje de todas maneras. Sergio Muñoz estará dos años en el cargo, una tarea que comenzará a realizar desde este martes. El Arzobispado de Santiago entregó su propuesta de compensación a las víctimas de abuso sexual del caso Caradima. En una audiencia de conciliación por la demanda civil en contra de la institución presentada, recordemos, por las víctimas de Fernando Caradima, la Iglesia ofreció crear una fundación en apoyo a quienes han sufrido este tipo de delitos. El Arzobispado rechazó cualquier responsabilidad de los abusos sexuales cometidos por el ex párroco de la Iglesia del Bosque, como lo han solicitado en varias oportunidades los denunciantes. Su respuesta se conocerá en una nueva audiencia el próximo 5 de mayo. Mi distinguido colega quedó de estudiar esa ponencia o esa proposición, digamos, hasta una próxima audiencia que se fijó para el día 5 de marzo próximo para tener una respuesta, a ver si se alcanza o no se alcanza una conciliación. Se valora que se haya hecho una propuesta y la vamos a valorar en su mérito y trataremos de juntarnos entre los abogados para ver si podemos llegar a un acuerdo. Siguiendo en el ámbito político, control de daños. Esa parece ser la consigna de los partidos de la Alianza que después de semanas sin reunirse, volvieron al Comité Político de la Moneda. El objetivo es evitar una escalada de críticas. Todo indica entonces que la denominada noche de los cuchillos largos queda suspendida. Por ahora. Todas las miradas estaban puestas en él. Era el retorno de Carlos Larraín a la Moneda luego de dos semanas sin Comité Político. Una reunión que dicen estuvo tensa y en la que se esperaba las heridas se fueran curadas y saliera un monanco. ¿Alguna pipa la pasa? ¿Habrá fumado? No, nada, nada. Un pito de marihuana. Bromista Don Carlos en su regreso tras 14 días que pese a las festividades estuvieron lejos de la reflexión tranquila y más cerca de los reproches agrios en RN, la UDI y el gobierno. ¡Cállate! Fue en ánimo el del timonel que también visitó en sus oficinas a Cecilia Pérez y Bruno Baranda, los dos ministros RN que han puesto en veremos su retorno al partido después de marzo. Es reflexión. Lo que uno comenta cuando toma las decisiones. Una reflexión a la que también se suma el propio presidente y varios ministros de su gabinete. Por eso en este comité se esperaban gestos, señales de unidad de garantías de un punto final a las críticas políticas hacia el rol de Piñera en las elecciones y a la luz de las declaraciones estas se otorgaron. Pero lo que no puede seguir existiendo es el fuego amigo de parte de los partidos. Yo estaba en Magallanes respirando aire puro, yo ventilé las neuronas, estoy en una etapa ultra pacífica, así que no, trato de evitar cualquier asomo de conflicto. Con la UDI, en cambio, todo es miel sobre hojuelas. El gremialismo se alinea con la moneda y evitará este fin de semana entrar en una noche de los cuchillos largos cuando se reúnan en su comité directivo ampliado. Nosotros no damos instrucciones a los partidos políticos, damos opiniones. Nada más lejano al espíritu de la UDI que ese tipo de nomenclaturas o pasadas de cuenta o ajustes de cuenta. La UDI este 12 y 13 de enero, RN el 18 y 19, dos fines de semana consecutivos en los que los partidos oficialistas trazarán el camino a seguir. El Banco Central publicó el IMASEC de noviembre en comparación con igual mes del año anterior. Un crecimiento de un 2,8% experimentó la actividad económica en noviembre pasado. Según el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, es algo más bajo de lo esperado, lo que confirma que la economía tilena está en un proceso de desaceleración, ya que ha habido una menor expansión en la industria manufacturera. Su accidente coincide con el de Michael Schumacher, quien permanece en coma tras golpearse la cabeza practicando el mismo deporte en los Alpes franceses. Aunque algunos pensaron que el accidente de la canciller se debió a que es una persona de 59 años, los expertos aseguran que la edad no es impedimento y que estos siniestros suelen ocurrir cuando no se toman todas las medidas de seguridad. Yo personalmente pienso que no tiene mucho que ver, yo tengo más de 60 años y todavía puedo subir en la concagua, entonces creo que no tiene mucho que ver la edad, creo que lo que sí tiene que ver es que saber dónde tú vas a desarrollar tu actividad, para desarrollarla de forma segura y tener obviamente conocimiento de lo que tú estás haciendo. Fue precisamente ese conocimiento el que le faltó a la esposa del actor Liam Neeson, la también actriz Natasha Richardson, que en marzo de 2009 murió tras golpearse la cabeza mientras aprendía a esquiar en un centro vacacional de Canadá. Ingresa a pasiondeprimera.cl y revive el vibrante partido entre Colo-Colo y Universidad Católica por cuartos de final en la Copa Libertadores de 1997. Revive y emocionate con los clásicos de... Pasióndeprimera.cl Seguimos transmitiendo aquí en vivo y en directo... Ella luce un tablet fucsia con audífonos en el tono, lo que la hacen ver impresionante. El brillo de la pantalla realza su look tecnológico y combina perfecto con lo WhatsApp de las amigas que mueren con el dato. Este verano lleva cientos de packs, extraordinarias ofertas y uno de estos seis autos. Puste negra o posta rosada a 3.990 pesos el kilo. Agua mineral Cachantún con o sin gas a 449 pesos cada una. ¡Santa Isabel te conoce! Cuando me necesites estaré aquí para ayudarte. El secreto es una sonrisa. No te preocupes porque tengo una solución. El secreto es una sonrisa. Cuando la niña más me necesita... El secreto para remover las manchas más difíciles es una sonrisa. Nuevo homo con poder acelerador. Imbatible en las manchas más difíciles. Incluso en ciclos cortos de lavado. Nuevo homo. Imbatible en las manchas más difíciles. Soy arquitecto. Trabajo en una municipalidad. Creo que mi primer gran proyecto como arquitectura y como de vida ha sido como mi casa. Afortunadamente ya tenía la tarjeta CM de revisa con la cual empecé a darme cuenta que estaba acumulando muchos puntos. Los puntos me han servido para distintos tipos de cosas. Productos de línea blanca. Juegos de olla. Me gustaría renovar mi computador. Familiarmente me han decidido, oye, ¿por qué no en verdad gastáis la plata en la casa? Y ahí está ese giro en que, perfecto, gasto, compro la CMR y los puntos los ocupo para lo mío. O sea, todos salimos ganando y no me arretamos. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. El palacio perdió su blanco. Una capa de hongos se propaga. Y entonces llegó la reina con el nuevo SIF Anti-Hongos. Su poderosa fórmula enriquecida con cloro eliminó los hongos de raíz, transformando todo lo que era casi blanco en ultra blanco. Elimina los hongos de tu reino con el nuevo SIF Anti-Hongos Gatillo. Junta dos, junta tres, cuatro, cinco, seis. Esta es la mega promoción. Este verano lleva cientos de packs, extraordinarias ofertas y uno de estos seis autos. Posta negra o posta rosada a 3.990 pesos el kilo. Agua mineral Cachantún con o sin gas a 449 pesos cada una. Santa Isabel te conoce. ¿A dónde estaba tu mamita? ¿Hace un año que saliste? No, pucha, es que aproveché la preventa y descuento de la zona. Fui a la pool party, a Sensation, después a Greenfield, nos pasamos a Bon Jovi, al cine, al estadio. O sea, ¿qué tenías, Entel? Siempre es obvio, mamá. ¿Y por qué no me pegaste una llamadita? Linda pechosa, mi mamá. Si en 2013 pudiste disfrutar los mejores eventos, prepárate. Porque con la zona Entel, este 2014, podrás disfrutar aún más. Infórmate más en entel.cl slash zona. El club de beneficios de todos los clientes Entel. Nació en Arica, estudió en Valparaíso, luego viajó a perfeccionarse a Estados Unidos y allí se quedó 35 años fuera de Chile y hoy vuelve convertido en un rockstar de la ciencia mundial. Es el científico Charles Zucker, de visita en nuestro país junto a otros tres premios Nobel y otros destacados científicos que sueñan con descubrir los misterios del cerebro. Carolina Vera estuvo con ellos. Hice todo lo que podía seguir haciendo acá en la universidad en Chile y el próximo camino era claramente irme afuera a sacar mi doctorado. Y con este cambio de luces tan interesante y en esta oscuridad me encuentro de una manera muy especial. Nos apagaron las luces del salón, pero se lo tomó con calma. Es el buen humor de este científico chileno de exportación. Hace 35 años Charles Zucker terminó su carrera en la Universidad Católica de Valparaíso y partió de inmediato a Estados Unidos. Hoy vuelve al país a dar charlas y entrevistas convertido en toda una eminencia. Yo jugaba con microscopios que tengo cuatro años. No es una carrera, no es una lección, es una vocación. ¿Cierto? Esto es algo que fluye en nuestras venas. No hablaba una sola palabra en inglés y tuvo que hacer hasta un curso exprés, pero todo valió la pena. Este ariqueño es hoy un reconocido neurobiólogo y profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Lo suyo ha sido explorar rigurosamente el sentido del gusto y la percepción, pero sus ambiciones van mucho más lejos. Mi ambición es entender cómo el cerebro crea esta magia que transforma la condición humana. De esta película que se llamaba The Matrix. Y hay un carácter ahí que se llama Morpheus. Él dice, si todo lo que sentimos, tocamos, es real, entonces reality no es nada más que señales eléctricas en tu cerebro. Charles llegó a Chile hace poco más de una semana junto a un grupo excepcional. Tres premios Nobel de Medicina y otros dos científicos de talla mundial vienen a participar en el Congreso Mentes Transformadoras. Entre tantos hombres, una mujer saca la cara, la norteamericana Cornelia Barkman. 50 años atrás en Estados Unidos no había mujeres doctores. Ahora la mitad son mujeres. Nosotros los necesitamos a todos, a hombres y a mujeres, para incentivar a mujeres y hombres jóvenes para que se conviertan en científicos. Y llegó a Chile junto a su marido Richard Axel, premio Nobel de Medicina del año 2004, uno de los hombres más brillantes que tiene la ciencia actualmente. Estábamos muy emocionados cuando recibió el premio Nobel. Somos iguales, nosotros no competimos, nos apreciamos mutuamente. Pero Corey, como la llaman sus cercanos, brilla con luz propia. Adelante lleva un innovador estudio sobre el cerebro humano impulsado por el presidente Barack Obama, con una inversión de 13 mil millones de dólares en 10 años. El cerebro es un milagro, te permite pensar, sentir, recordar. Cuando conocí al presidente Obama, él me dijo lo importante que era ver a más mujeres en ciencia. Premios Nobel, científicos, estudiantes de medicina, admiradores de la ciencia, todos reunidos en una misma instancia. Y en medio de todo estas recién egresadas de cuarto medio, se robaron la película. Nosotras viajamos a Estocolmo a representar al país a una feria que se llama Junior del Agua. Entonces nosotras desarrollamos un proceso que se llama bioremediación, que trabaja con bacterias que descontaminan de forma sustentable el medio ambiente. Fueron elegidas entre concursantes de 28 países. Nunca un chileno había ganado el primer lugar en el Junior Water Prize. Hoy tuvieron el privilegio de presentar a sus ídolos y quieren seguir sus ejemplos. Naomi ya está matriculada para estudiar medicina, mientras Somaira optó por bioquímica. Yo creo que igual está un gran aporte, primero que todo porque nosotras venimos de la educación pública, venimos de un colegio municipal y también hacer valorar a las personas lo que es tener una buena educación. Nosotras hicimos todo este trabajo gracias a nuestra profesora de biología. Seguir los pasos de estas mentes brillantes no es tarea fácil. Dicen que el financiamiento para la ciencia siempre es la piedra de tope en Chile. Estamos dentro de los niveles más bajos en cuanto al GDP, la fracción del GDP que estamos invirtiendo en ciencia. Tenemos que ser pacientes, tienen que creer en sus científicos y darle oportunidades, aunque muchos piensen que es algo estúpido, puede ser muy bueno. Creer en las ciencias, creer en el futuro y en los avances, así lo dejan de manifiesto este grupo de científicos, quienes con su trabajo han contribuido a descubrir en parte los misterios del cuerpo humano. ¡Qué trabajo fascinante! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se confirmó el pronóstico de altas temperaturas para la zona central en los Andes y San Felipe. Llegó a 35 grados, al igual que el Titín de la región metropolitana. 33 en Pirque y 34 en Colinas. Santiago, por supuesto, no fue la excepción a esta hora. Fíjese, 25 grados con un 45% de humedad relativa del ambiente. Revisamos las extremas, la mínima fue en el centro, 14 grados a las 7 de la mañana. Y la máxima llegó hasta los 35 grados en la Florida, cuando faltaban 25 minutos para las 5 de la tarde. Revisamos ahora el pronóstico para todo nuestro país. Las playas del norte estarán con cielo despejado desde temprano, salvo la serena que pasará de nublado a soleado. Atención en la cordillera Arica, Parinacota, Putre, Atacama, tendrán chubascos y tormentas eléctricas. Viña del Mar y las Rocas de Santo Domingo tendrán una jornada soleada con 25 de máxima. Los valles del Maule variarán de nublado a despejado. En las termas de Chillán habrá sol. Pucono y Villarrica estarán parcial y con máximas de 23 grados. Niebla y Puerto Varas pasarán de nublado a soleado. Coyhaique estará con nubosidad parcial, punta arenas con chubascos y viento de hasta 100 kilómetros por hora. La Antártica y Juan Fernández estarán mayormente nublado. Isla de Pascua con cielo parcial. Y pasamos a revisar el pronóstico para nuestra capital, que seguirá calurosa. Extremas probables para mañana martes 15 y 35 grados. El miércoles 32 de máxima. Y el jueves pasaremos de nublado a parcial con una máxima probable de 27 grados. Hasta aquí el informe del tiempo. Buenas noches. Y hasta aquí esta edición de Ahora Noticias en el primer lunes de este año 2014. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Mega. Ya viene un nuevo capítulo de El Internado. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.